Buenas tardes. Bueno, creo que ha sido un partido diferenciado por dos partes. Creo que en la primera parte el equipo arrancó bien, teniendo ya con muchísimas ganas por el partido y dejábamos mucho espacio a las espaldas. Al no terminar jugada creo que el juguero va a aprovechar bastante bien. Creo que a partir de la parada de alertación el equipo se sentó y creo que luego hemos tenido una segunda parte que creo que el equipo se ha merecido muchísimo más. Tuvimos un desaguste más que empezar. Creo que lo habíamos ahora justamente en el descanso, pero son cosas que pasan. Al final esto es un juego de acertes y de errores y creo que nosotros hemos estado de cara a la acertada. No creo que hemos jugado de ocasiones claras en áreas chicas de ocasiones de gol y al final se llevó un partido que creo que nosotros no hemos merecido más. ¿Considera que la decisión arquitana ha sido decisiva para un resultado final del partido? Decisiva solo porque son penaltis. Lo hemos visto y el otro día con la unión. La ruta no tiene duda y creo que la primera creo que es muy clara. Pero bueno, al final nosotros nos tenemos que dedicar a los otros. Pero sí, creo que hoy ha sido parte importante de las decisiones por el tema de las manos, porque hay una que claramente está fuera de esta. Corta trayectoria. Espero que ahora sí que tengamos suerte. No nos vemos más adelante del año. ¿Cómo está el vestuario? Son al final tres formas en ganar, es pronto, pero no se pierde la victoria, por lo decías también en la previa. No siempre le da más confianza al equipo. Creo que el vestuario no se merece lo que nos ha pasado. Creo que el otro día con la unión, con todos los comentarios que ha habido, creo que el equipo hace una primera parte de tres ocasiones clarísima. para poder celebrarse el partido. Si nosotros nos ponemos por delante el otro día, el partido posiblemente no lo hubiésemos llevado. Y creo que hoy el partido, creo que el equipo hace un esfuerzo y no hace un partido para perderlo. Al final el virtual está dolido, como es normal, pero al final los que nos dedicamos a esto tenemos que ser conscientes de que esto se termina el domingo, y a la misma semana el lunes, y a ver cómo haya quedado, pues esto sigue. Y si quiero que no, lo que hemos elegido dedicarnos a esto, pues nos queda otra de borrón de cuenta nueva, porque esto dura 34 semanas y hay que estar preparado para todo, para toda la situación. Esto queda otra. ¿Consideras el cambio en tránsito de excesivo de cada lado, por el segundo partido? Bueno, al final yo creo que nosotros somos un cuerpo dentro que mantiene el equilibrio, mantiene la estabilidad, lo que estamos haciendo en otro trabajo, sabemos la dificultad del año, sabemos la dificultad del grupo, un equipo prácticamente nuevo y sabemos que estamos en proceso, pero también es cierto que no estamos teniendo suerte de cara al gol, creo que las decisiones culturales, como has comentado, creo que no nos están tampoco ayudando, pero bueno, al final nosotros nos tenemos que dedicar a controlar lo que podemos controlar, a seguir trabajando, hago más, a apretar los dientes, a estar más duro que nunca y seguro que al final después te da todo lo que tú le estás dando. El inicio del día de este año es muy similar al del año pasado, el año pasado se consiguió, digamos, revertir la situación. ¿Puede servir, digamos, de ejemplo para tomar una receta? Hay muchos ejemplos, por ejemplo tenemos a Juan, a Juan Riquelme, que vive desde la noche, ha pasado los primeros cuatro partidos, me parece que se dieron cuatro puntos y terminó ascendiendo. El de Granada el año pasado, aburrido dos años, en diciembre iban en descenso y terminó ascendiendo. Hay muchos casos de todo tipo, yo lo único que digo es que esto dura 34 jornadas. Y los que están arriba ahora, normal que estén contentos, los que están abajo, normal que estén tristes, pero al final las notas se tienen que hacer cuando se termina la competición, cuando se nos han enfrentado todos contra todos, de que esto es el proceso, de que creo que al final unos partidos te dan, otros partidos te quitan, unos partidos te merecen más, otros partidos no te merecen más y ganan, a lo mejor la más en Fernando no nos merecemos y no sabemos el resultado. Yo creo que bajo mi punto de vista, y creo que soy bastante objetivo, creo que tanto el partido del otro día, de Antoniano como el de esta semana, creo que el equipo se ha merecido mucho más en función del resultado. Que no nos lo da el fútbol, pues hay que seguir trabajando, aquí no quedamos, aquí seguir mejorando porque algo del mismo, le estamos haciendo cuando uno nos está llegando. Bueno. A nivel físico, ¿cómo ves al equipo? Porque Adi entra de trebanquillo, no sé si por problemas físicos, porque... No, son decisiones técnicas. ¿Y el reto? El reto, pues hoy teníamos los 18 convocados, que era lo que teníamos visibles, además no podíamos participar porque estaban lesionados, convocados o alguna molestia, pero los 18 que estaban convocados estaban en otras condiciones. ¿Cuántos años hemos dicho que haya confianza en otros puntos? Yo creo que hoy ha habido dos ocasiones de esto, que hay que los cuadros no pueden hacer nada más, que se van a tener a la vida. Yo creo que eso al final el fútbol es lo que le dedico al fútbol, no es dando la espalda. Lo creo, es que lo creo, porque tú cuando analizas la jugada de esta ocasión, es que ha habido en 7, 8 minutos, hay que tener cuatro ocasiones. Claro, eso es lo que yo es, que los futbolistas sigan confiando, que sigamos insistiendo, que sigamos trabajando, que al final es el mismo discurso, pero al final de esas ocasiones, terminarán consiguiendo, en la que ganan en un partido, y en el fútbol esto cambia muy rápido, porque esto de aquí en 7 días, cambia muy rápido, y subiésemos para, ya hubiésemos convención casa, y es lo único que he puesto, es hacer ocasiones, meterla o no meternos, es lo único que camina el resultado, pero yo creo que el equipo ha generado suficiente ocasiones, en la primera y en la segunda parte, para ver si por lo menos empata el partido, por lo menos empata el partido, ya dentro de hacer todos los cambios, ya te vas totalmente arriba, normal que quede algún vacío, que alguna transición te engancha, y más un equipo que es muy fuerte en transición, pero creo que hoy ya se cubre, y resulta para los jugadores. ¿Qué partido de hoy? Bueno, misma, soy el líder, no nos ha confiado mucho más, de lo que ha dado el partido, no creo que sea una derroza justa, la verdad, el equipo se merecía mucho más, de lo que se ha dado en el campo, y lo que se habrá visto, no sé cómo se habrá visto desde fuera, pero bueno, esto es cosa de rachas, ahora me he empezado con malas rachas, pero no es nada, lo bueno del fútbol que tiene, es que mañana ya tenemos que pensar en el siguiente partido, y no nos da tiempo a lamentarnos, es un golpe duro, porque en casa perder y comer mucho, pero nada, eso es cambiarlo la semana que viene, y ya está, no podemos hacer nada más. Comentábamos, como que quizá la decisión de árbitro, la decisión decisiva, para el resultado del partido, ¿qué hubiese todo el partido? A ver, eso es como cosas de árbitros, nosotros no podemos depender de eso, nosotros este partido lo teníamos que ganar bien, y bueno, eso ya es, cada árbitro te pita una cosa, te dan una cosa, nosotros en la primera jornada no nos dieron en contra, hoy no nos han dado nada a favor, y bueno, tenemos que intentar no depender de eso, y eso es lo que haremos el domingo que viene, tenemos que salir con todo, y que no nos afecten a el exterior. ¿Algo más? Tenéis quizá esa experiencia, claro, el que a la vez jugado dos partidos en casa, que se hayan desaltado como una derrota. Sí, sobre todo, me han dado un mensaje a la afición, me he pedido disculpas, porque no creo que siempre merezcan eso, lo necesitamos, también, o donde se hace que necesitamos la afición, que en nuestra casa tiene que ser un fortín, y lo tenemos que sacar todos adelante, ellos no más, tenemos que ir todos a una, y bueno, saltarán las cosas, ahora estamos en racha negativa, pero nada que no podamos solucionar. A nivel individual, ¿cómo te asistimos? La verdad que muy bien, la confianza del misterio y del cuerpo técnico, estoy muy a gusto, agradecido también al club, por darme la oportunidad, de saltar esa categoría, y nada, también, teniendo a estos compañeros, que somos una gran familia, desde el primer día, el desquite como en casa, y eso te da un plus, que mucho equipo, igual no te hubieran dado, y nada, eso, muy bien, y muy grande. ¿Esa sensación de familia, puede ser clave para revertir esta situación? Sí, tanto ahora es apoyarnos, podo con podo, compañeros, y nos tenemos que llorar, en el hombro de mi compañero, lloraremos, pero eso lo tenemos que hacer juntos, eso, eso tengo bien claro, confío mucho en mis compañeros, en mi cuerpo técnico, y no tengo duda de que es como va a sacar, tengo un tren anunciado.